¡Nada! ¡Me quiere, me quiere! Quiero que veas lo que va a pesar si seguimos dándole dinero a Federico Rivero. No me hables así. Es que si seguimos así nos vamos a quedar en la calle, mano. Ya encontraré una solución. Yo soy el que piensa, mano negra. Déjame pensar. Pues yo no voy a salir perjudicado, te lo advierto, Francisco José. Por lo que veo, no guarda buenos recuerdos de su matrimonio. Me he dedicado a tratar de olvidar en vez de recordar. Imagino lo terrible que habrá sido para usted ver morir a su hija. No te puedo describir mi dolor. Pero ahora que vas a ser padre puedes entenderme. Cambiemos de tema, maestro. No quiero traerle malos recuerdos. No te preocupes. Recordar me desahoga y me tranquiliza. Mi matrimonio con Damiana era perfecto hasta que murió nuestra hija. Ella decidió abandonarme por la muerte de la niña. Fueron tiempos muy difíciles. Me deprimí enormemente y hasta dejé de trabajar. Lo único que deseaba era morir. ¿Y alguna vez volvió a saber de su esposa? No, jamás. No sé qué fue de su vida, ni dónde esté. Y la verdad, tampoco me importa. ¿Y ahora quién será? Quién sabe, Juanita, pero ve a abrir como siempre, como siempre. Virgen de Catemarco. Diosas del Olimpo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estoy perdido! Virgen de Catemarco, ya se nos desmayó este. ¡Reacciona! ¡Reacciona, Fernando Joaquín! ¡Y ahora no te mueras! ¡Por favor! ¡Ven por las ales, por favor! ¡Ven por las ales! ¡Es el vinito de cacao! ¡El vinito de cacao! ¡Fernando! ¡Fernando Joaquín! ¡No, la botella! ¡Fernando Joaquín! ¡La botella! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! Ay, ay, ay. ¿Qué hice? Confesé que maté a Eulogio. ¿Eh? ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿O lo soñé? ¿Lo soñé? ¿Lo soñé? Ay, no, no, no veo nada. Ay, no, no, veo menos que antes. Ya había empezado a ver, pero no veo nada. Tranquilo, tranquilo, Casimiro. Déjame, te quito los parches. ¿Ah, todavía los tengo? Sí. Ah, pa' sustito. Hasta creí que me había quedado más de gatón que antes. A ver, descríbenos cómo ves. Trata de enfocar sin ningún esfuerzo. ¿Qué ves? Ya estoy viendo. La pura verdad. Ya hasta veo la vida diferente. Ah, ya los Manuel. Ay, ay, veo un angelito. Ay, mira, pobre, tiene sus patitas enllezadas. Ah, no, son medias blancas. Ya, ya veo mejor. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Oiga, no por la mala manera que cancele la boda con Casilda. Está mejor esto. Ay, qué bonita es la vida, caray. ¿Qué se me hace? Ya no me caso. Mejor me voy de play, voy a Acapulco. Ahí sí tengo mucho que ver. Cuidado, no te hayas lastimar. No. Gracias, doctores. Gracias. 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 Bueno. Cuídate. Tu marido ya sabe que los hijos que esperas son de Federico. Bueno. Bueno. Pasa. Pasa, Fernando Joaquín, por favor. Ven, siéntate, por favor, Fernando. A ver, Fernando Joaquín. Queremos que cambies esa cara. ¿Sí? Vamos, sonríele a la vida. Sí, así. Ustedes saben que yo no tengo motivos para sonreír. Ay, por eso. Una sorpresa. ¡Tararán! Ojalá y te sirva. Bueno, sabemos que lo que perdiste es mucho, pero esta es una migaja. Sí. Pero tiene siete cifras. Tómalo. No, no. Sí, por favor. Tómalo. Ándale, sí. Bueno, sí. Sí, gracias. Ustedes están buenas. Tan santas. Ay, sí. Buenas, buenas. Buenas. Qué calor. Nos morimos de sed. Pásenle. Y sírvase un vasito de agua de guayaba que acabo de hacer. Gracias, gracias. Quedó bien fresquecita. ¿Han visto a José María? No, no lo hemos visto por ningún lado. No, ni sus luces, ¿eh? Anda desesperado con lo de domingo. Ay, Dios mío. Esto no me gusta nada. Tengo un mal presentimiento. Ay, Dios mío. Cuídate, cuídate. Tu marido ya sabe que los hijos que esperas son de Federico Rivero. De Federico Rivero. Ay, ¿quién podrá haber sido? Consuelo me dijo que estaba yo ardiendo en fiebre. ¿Acaso estaría delirando? No, no, no. No habré sido tan estúpida de haberlo dicho. No puede ser. Si lo dije, cualquiera pudo irme. No, cualquiera. Culpida. ¿Qué decides? Vamos a comer a ese restaurante que descubrí. Se lo agradezco, maestro, pero será otro día. Quiero ir a ver a mi mamá. Desde aquella plática que tuvimos sobre mi papá no la he visto ni la he buscado. Me parece muy bien y me da mucho gusto. ¿Te das cuenta? Cuando uno está sereno se pueden tomar mejores decisiones. Ahora debes hacer lo mismo con Débora y dejar de atormentarte de una vez por todas. Lo veré después, maestro. Suerte. Gracias por todo. Especialmente por los consejos. Buenas tardes. Quiero reservar una mesa. ¿Qué pasa? Domingo. ¡Papá! Vente, apuera. En este momento. Vamos de aquí, vamos. Mira lo que el artilugio y un hombre como yo le saca a las mujeres. Está bien que le saques lana a las mujeres, pero yo jamás te he visto con una chava. No te he conocido ninguna relación fuera del asunto ese de tu hijo Abelito. ¿Nunca te he sabido nada más? ¿O qué? ¿No te gustan las mujeres? A mí me puedes hablar con la verdad. ¿Tienes que te gustan las mujeres? ¡Vamos! Mano negra, te lo advierto. Nunca, nunca jamás vuelvas a decirme, ni siquiera insinuar esa estupidez de que no me gustan las mujeres. ¡Jamás! ¿Tú qué sabes de mujeres? Nunca te vuelvas a atrever. ¿Te queda claro? ¿Me oíste? Arriba, un nodo, un nodo. Es importante que sientan cómo trabajan. Ay, Carlos Manuel, pásale, pásale. Con permiso. Qué milagro. Ay, qué pena. Mira nada más mi facha. Me agarraste a la hora de los aerobics. No te quito mucho tiempo. ¿Sabes algo de mi mamá? No, ¿por qué? Pensé que a lo mejor estaría aquí. Fui a la casa y no la encontré. Ah, debe de dar misa. Ella va a diario. Y de ahí se pasa al mercado. Seguro que se le hizo tarde, pero no, no te preocupes, mira. Si la veo, yo le digo que viniste. Muchas gracias, Nive. Sigue con tu gimnasia. Con permiso. Gracias, adiós. El músculo. Manos, no me caigan. Ya falta poco. ¿Quién será este pelado? Traía botas de puntera. Estas botas. ¿Dónde he visto yo unas iguales? Este hombre no pudo ser don Severiano porque se le usaba puras botas cordobesas. ¿Dónde vi estas botas antes? ¿Dónde, dónde las vi? Ay, las mujeres, las mujeres. Todas son unas ingenuas. Hasta María del Carmen me creyó todo lo que le dije. Mejor. Es preferible que me crea todo lo que le diga. Poco a poco. Poco a poco está cayendo en la red. Tiene que ser cierto lo que me dijo don Federico. ¿Qué ganaría con mentirme? Lo que no entiendo es cómo mi madrina sigue amando a un hombre tan ruin como Diego Hernández. A lo mejor nunca llegó a saber la verdad. Es que Diego Hernández no solo se burló de ella. Se burló de todos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Más tranquilo, gracias. Me alegro. Me alegro por ti. La operación de Casimiro fue un éxito. Necesito que me ayudes a convencer a mi tía para que se opere de nuevo. Porque ahora más que nunca estoy seguro que podemos... que podemos ayudarla a recuperar la vista. ¿Qué te pasa, mi niña? ¿No me estás escuchando? Ah, perdóname. Perdón, Carlos Manuel. Oye, ¿qué tanto sabes tú de la vida de mi madrina antes de que se casara con Federico? Ay, pues, muy poco, casi nada. Yo creo que lo que todos saben... ¿Por qué? Perdóname, no, no, no puedo decirte... Discúlpame. Diga. ¿Qué? ¿Cómo que se escapó? Maldita sea que no pueden hacer nada bien. Yo no sé cómo le hacen, pero lo encuentran. No quiero fallas, ¿oíste? Estos inútiles. ¿Sabía que vendrías por mí? ¿Sabía que no me vas a dejar en ese horrible lugar? Ahora tenemos que ser muy cuidadosos para que nadie te encuentre, mijo. Por eso te vas a quedar aquí escondido y solito. Yo no me puedo quedar a acompañarte porque sospecharía. ¿Me entendiste? Sí, papá. Yo me voy a dar mis vueltas. Te voy a traer algo de comer y algo para que te duermas. Prométeme que vas a ser bien valiente y no vas a tener miedo de quedarte solo. No te preocupes, papá. Yo no tengo miedo. Ese es mi hijo. Ah, y tampoco nada de abrirle la puerta a nadie. Aunque te toquen, tú como si no estuvieras. Te estás calladito y sin hacer nada, Ruyo. Sí, papá. Te lo prometo. Haré todo lo que tú me digas, pero no quiero volver a ver ese planatorio. Bueno, hijo. Ya me tengo que ir. Dame tu bendición. Ya llegué. Ay, mi amor. No sabes cómo te extrañé. Me sentí tan sola sin ti. Pero ya estás aquí. Eso es lo que cuenta. Tu presencia me hace tan feliz. ¿Cómo va tu salud? Muy bien. Estoy perfectamente. Me alegro. De verdad me alegro. Nuestros hijos también han estado bien. Carlos Manuel, los hijos que Débora espera son de Federico. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madrina, ¿me mandaste a llamar? Sí, hija. No hemos estado juntas en todo el día. Siento que me estás evitando. No, no. Lo que pasa es que pues pensé que estabas molesta conmigo por haber mencionado a Diego Hernández delante de don Federico. Ay, no, no, no. No digas eso. ¿Cómo podría yo estar molesta contigo? Eso jamás. Tú eres la luz de mi vida. Y bien sabes que te quiero como a una hija. Ay, madrina. Madrina, abrázame. Abrázame muy fuerte. Mátenme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte a Dios. ¿Dónde está José María? Discórbeme, don Federico, pero no son modos. Usted no tiene derecho a hablarnos así. Así que los viejos saquen las garras, ¿no? Todos peones son iguales. Alzados y convenicieros. Usted no tiene ningún derecho de hablarnos así. Ahora están muy envalentonados porque ese José María se cree el dueño de todo, ¿no? Séparse que yo me encargaré de dejarlo en la calle y además lo voy a meter en la cárcel. Pállate de aquí y déjenos en paz. Cállate, infeliz. Usted no tiene derecho a hablar en mi conversina de esa forma. No lo permiten. Fuéltame, mi abuelo. Voy a acabar contigo, Mastrán. ¡Tácalo! ¡Tácalo! Oye, te llevaste a mi casa, escuincla, y te voy a refundir en la cárcel. Ya lo verás. ¡Está usted en un error! ¡El chamaco no está aquí! ¡Puede buscarlo donde quiera! Parece que voy a perder mi tiempo en esas estupideces, ¿no? De eso se voy a encargar a los agentes que les voy a mandar. ¡Ya lo verán! ¡Ya lo verán! ¡Por favor! Está bien, abuelo. Sí. Ese desgraciado no le dice eso a nada. No, hijo, no estamos bien. José María, nada más dime una cosa. ¿Es cierto que te robaste domingo? Ay. Sí, es cierto. Ay, hijo. Por favor. No, no, no. No, no, no. ¿A quién llamas? A mi mamá. Fui a buscarla y no la encontré. Quiero saber si está bien. No, no, no. Ay, ¿qué pasa? Mi mamá no contesta. La verdad es muy raro. A esta hora ella debería estar en la casa. A lo mejor salió a tomar un café o al cine con sus amigas. No, no. Mi mamá no sale de noche. Algo pasó. No estoy tranquilo. Voy a buscarla. Ay, ¿pero qué le puede haber pasado? Quizá nada. Pero estoy inquieto y quiero ir a su casa. Ay, espérame, entonces yo voy contigo. No, no es necesario. No tardo. No, por favor, entiende. Cuando estuve en el hospital Jacinta no se separó ni un instante de mí. Lo menos que puedo hacer es acompañarte para ver si está bien. Así que voy contigo. Pasa, Hernán. Pasa, pasa. Vaya. Menos mal que hoy no andas borracho. No, pero traigo una cruda. Marcelino, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Anoche me confesaste que mataste a Bloquio Rojas. Vengo a que me lo ratifiques ahora mismo. Ya te dije que no voy a llevarte, no insistas. Y yo también ya te dije que voy a ir. Débora, debes cuidarte por tu bien y por el de los bebés. Entiéndelo que ya se te olvidó. Estuviste a punto de perderlos. Tienes que estar en reposo. Estoy bien, te lo repito. No me siento nada mal. ¿Por qué te opones a que te acompañe? Seguramente te quieres llevar a María del Carmen. ¿No acaso te vas a quedar de nuevo a dormir a Villahermosa? Ni una cosa ni otra. No seas infantil ya. Trata de pensar como adulta y sobre todo como una mujer embarazada. Basta de caprichos. Está bien. Me quedo. Con una condición que te quedes conmigo. Y si quieres puedes seguir llamando por teléfono. Así a ver si encuentras a tu mamá. pero si vas me llevas. Pues entonces síganlo y no se le despeguen. No, no, no. No lo pierdan de vista ni un solo segundo. Fíjense bien. Otro error más y ustedes van a ser quienes lo van a pagar. No me importa lo que haga en buen chamaco. Por mí que se muera. Domingo. Domingo. Viernes. Domingo. Bueno, ya es hora de bajar a cenar. Madrina. ¿Alguna vez pensaste en el bebé que perdiste? ¿Por qué me lo preguntas? No sé, no sé. Se me ocurrió. Tú nunca deseaste tener otro hijo. Me sorprenden tus preguntas, María del Carmen. Bueno, es que tú eres tan buena y eres muy maternal. Yo te he visto con los niños y sé que te gustan. Un hijo, un hijo hubiera llenado tu vida, madrina. Te habría dado mucha felicidad. ¿Por qué no lo tuviste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Suéltalo, desgraciado. Así de que no sabías dónde estaba el chamaco, ¿verdad? Muy mal, está muy mal. Pero... Suéltame, desgraciado. Nadie me va a atacar. No quiero discutir más, Débora. Voy a ver a mi mamá. Y si todo está bien, regreso enseguida. No, ¿por qué? ¿Por qué desde que llegaste me has estado evadiendo? ¿Por qué cuando me miras te esconden en tus ojos como rencor, rabia, coraje, no sé qué es lo que te está pasando? No da hablar claro, por favor. No empecemos de nuevo. Dime de una vez qué es lo que tienes. Mira, nos vemos después. ¡No te ves hasta que me digas qué tienes! Estás nerviosa y alterada. Y eso no le hace bien a los niños. Ay, como si te importara tanto. Por supuesto que me importan. Son mis hijos, ¿no? A ver, deme a los ojos y dime qué son mis hijos. ¿Qué pregunta es esa? Una pregunta muy sencilla. No veo por qué no puedes responderme. Esos niños que esperas son mis hijos, ¿verdad, Débora? Será mejor que me vaya a mi cuarto que has puesto insoportable. No, 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 no. Ahora te quedas y me contestas lo que te acabo de preguntar. Esa pregunta me humilla. Así que no te voy a contestar. Es más, no quiero hablar contigo una palabra más. ¿Quieres saber por qué te estoy haciendo esa pregunta que tanto te humilla? ¿Eh? ¿Realmente lo quieres saber? Muy bien. Me llegó un anónimo donde me aseguran que los hijos que esperas no son míos, sino de mi tío Federico. Tío Federico, tío Federico, tío Federico, tío Federico. Yo soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender. Yo soy toda mujer, con fuego en la piel, siente mi ritmo hasta enloquecer. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va Yo soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va Gracias por ver el video